¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy quiero haceros un vídeo bastante diferente, un vídeo especial, porque como bien sabéis, siempre me despido de vosotros enviándoos un fuerte saludo desde Barcelona, desde mi ciudad. Y muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo mostrando algunos lugares de ella, personas que nunca habéis estado en Barcelona y os estáis planteando poder venir a visitarla. Lo que muchos desconocéis es que hace tiempo, cuando mi canal era pequeñito, ya subí un vídeo. Pero como sois tantas personas que al parecer no lo habéis visto, he decidido volver a reeditarlo para que hoy podáis verlo. Espero que sea de vuestro agrado y como siempre os digo, un fuerte abrazo desde mi ciudad, desde Barcelona. Barcelona es una ciudad milenaria, capital de Cataluña, y que actualmente cuenta con una población de 1.600.000 personas, de muy distintos orígenes. De hecho, creo que esta es una de sus mayores riquezas. Es de las pocas capitales del mundo que cuenta con varias montañas y además el mar. Gracias a su clima, su arquitectura, su gastronomía y a una amplísima oferta de ocio para recorrer su geografía, anualmente es visitada por cerca de 10 millones de turistas de todo el mundo. En Cataluña, además del español, tenemos nuestra propia lengua, el catalán. Por ello, no te sorprendas cuando leas los nombres de las calles o las señalizaciones. Una vez estés en nuestra ciudad, te recomiendo que te muevas en transporte público. Es más ecológico, rápido y barato que hacerlo con tu propio vehículo. Para ello dispones de líneas de autobuses, del tranvía, de las líneas subterráneas del metro, de los taxis con sus característicos colores amarillos y negros. Y por supuesto, también del bus turístico que te llevará a sitios que yo también voy a mostrarte. Empezamos nuestro recorrido desde el centro neurálgico de la ciudad, la Plaza Cataluña. Es uno de los puntos habituales de reunión, tanto para quedar con los amigos, como para las celebraciones o manifestaciones públicas. Encontrarás en ella diversas fuentes y las tradicionales palomas a las que podrás dar de comer. Partiendo de la plaza hacia el norte de la ciudad, encontramos dos amplísimas y verdes avenidas, la Rambla de Cataluña y el Paset de La Gracia, donde encontrarás dos de los edificios más visitados de la ciudad, ambos diseñados por el gran genio y arquitecto Antoni Gaudí. La primera de ellas es la Casa Batlló, una de las máximas expresiones del modernismo catalán y la segunda, la Pedrera. Si deseas ir de compras y tienes tu cartera llena, en estas dos vías encontrarás las tiendas más exclusivas de la ciudad. Por supuesto, también podrás tomar un refresco o disfrutar de la comida en los numerosos restaurantes y terrazas que encontrarás a tu paso. Subiendo estas dos calles llegamos a la Avenida Diagonal, una de las vías más transitadas que atraviesan la ciudad y que te conectarán con la parte alta. Aquí es común encontrarte ejecutivos con traje y maletín, puesto que es la zona de negocios por excelencia y en la que se encuentran algunas de las sedes corporativas de las empresas más importantes. Por encima de la diagonal también nos encontramos las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad, con viviendas que pueden llegar a alcanzar los 5.000 euros el metro cuadrado. Volvemos hacia el centro, pero esta vez para ir en dirección mar y pasear por las famosas Ramblas de Barcelona. En ellas podrás beber en la Fond de Canaletas, admirar sus puestos florales, comprar cuadros y hasta llevarte tu propia caricatura. En las Ramblas también tenemos al Mercat de la Buquería, un fabuloso mercado de visita obligada, en el que los alimentos ya no se entran por la vista. Podrás degustar los deliciosos zumos, disponer de la más variada oferta de frutas y frutos secos, o chuparte los dedos con los productos del mar. Si eres un apasionado de la música clásica y las óperas, podrás disfrutar en el Teatro del Liceu, que es el recinto musical más antiguo y prestigioso de la ciudad, y que ha sido reconstruido dos veces por sendos incendios que lo destruyeron totalmente. Cerca de las Ramblas podrás llegar al Barrio Gótico, donde poder visitar la Catedral, construida en el siglo XI, el Palau de la Música, que es otro de los recintos artísticos muy importantes de la ciudad, y la impresionante Basílica de Santa María del Mar, conocida como la Catedral de la Ribera, que es una de las construcciones medievales más espectaculares que existen. En esta zona, también te recomiendo visitar el museo de uno de los grandes genios de la pintura, el maestro Picasso. Ramblas abajo, llegamos al Monumento de Cristóbal Colón, y junto a él, ya vemos el mar. Es un sitio ideal para recorrer el puerto, subiéndote en uno de los barcos turísticos llamados Golondrinas. A unos 15 minutos del Monumento de Colón, llegamos a la Plaza España, en la que podemos asistir a una de las numerosas ferias que se celebran en Barcelona durante todo el año. Algunas de las más importantes son el Salón del Automóvil, Alimentaria o el Mobile World Congress, el certamen más importante del mundo sobre telefonía móvil. Desde aquí, y a través de una gran avenida, llamada el Paseo de María Cristina, y tras subir numerosas escaleras mecánicas, llegamos a la montaña de Montjuic, desde la que disfrutamos de espectaculares vistas a la ciudad, y podremos también visitar varios museos, como el Museo de Arda Cataluña. Pero Montjuic es, por encima de todo, una montaña de eventos deportivos y musicales. En ella destaca la zona del Anillo Olímpico, donde se celebraron las Olimpiadas en 1992, y en el que los edificios emblemáticos son, por un lado, el Palau San Jordi, con capacidad para 15.000 espectadores, y el Estadio Olímpico Luis Cumpanche, el cual fue construido en 1928, y posteriormente, derribado y construido de nuevo, conservando el diseño original. Este recinto fue sede de la inauguración y clausura de los Juegos. La montaña de Montjuic también tiene innumerables jardines y rincones mágicos, y diversos balcones desde los que disfrutar de las vistas tanto al interior de la ciudad como al mar. Desde Miramar, uno de los extremos de la montaña, podrás ver el puerto y los numerosos cruceros que llegan a nuestra ciudad. Pero si lo que te gusta son las alturas de verdad, no puedes perderte el viaje en funicular, desde donde verás Barcelona a vista de pájaro. En el otro extremo de la ciudad, y también en medio de una preciosa arboleda, visitamos otra obra del genio Gaudí, el Parc Güell, desde donde disfrutar su maravillosa arquitectura, visitar la casa donde él mismo vivió, e incluso llevarte una sorpresa. Si buscas playa, también la tenemos, y dos enormes torres te dan la bienvenida a la zona de ocio marítima, donde podrás realizar actividades deportivas en la arena, bañarte o tomar el sol. Si te gusta el deporte acuático, también en esta zona podrás practicarlo. En esta zona del puerto podrás disfrutar de una amplísima oferta en restaurantes y por la noche también de bares de copas y discotecas, o si lo prefieres, acudir al Gran Casino de Barcelona. Si eres aficionado al fútbol, tienes cita obligada en el popular barrio de las Cors. Te espera el impresionante Camp Nou, uno de los mayores recintos deportivos del mundo con capacidad para 105.000 personas. Es la sede del Fútbol Club Barcelona, más conocido como el Barça. Puedes visitar su museo o mejor aún, vivir un partido en directo. Te aseguro que es una experiencia única e irrepetible si eres amante del balón. Y mucho más si está en juego un título o el rival es el otro gran equipo de España, el Real Madrid. Si prefieres estar más tranquilo y lejos del bullicio de la ciudad, qué mejor que perderte por la Sierra de Coixarola, un impresionante parque natural a sólo 15 minutos del centro, en el que podrás relajarte paseando mientras escuchas el canto de los pájaros o si deseas mayor diversión, visitar el Parque de Atracciones del Tibidabo en la cima de la montaña, y desde el cual puedes disfrutar de vistas a la ciudad desde otra perspectiva. Ya por último, te muestro uno de los iconos y edificios más emblemáticos de Barcelona y por la cual es mundialmente conocida. El fabuloso Templo de la Sagrada Familia, construido también por Gaudí. Es una obra iniciada hace ya más de 100 años y que aún no ha sido concluida. Consta de tres impresionantes fachadas, 18 torres, escaleras helicoidales y multitud de detalles arquitectónicos maravillosos, siendo por su majestuosidad y singularidad un monumento único en el planeta. Cuando vengas a visitarnos, debes saber que para alojarte dispones de una oferta amplísima. Desde los más económicos hostales o pensiones, hasta los establecimientos de cinco estrellas más lujosos. Espero que hayas disfrutado del viaje tanto como yo haciendo este vídeo. Y de nuevo te agradezco tu confianza por tu apoyo a mi canal. Ya sabes que en Barcelona tienes un amigo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Para consultas privadas y cursos visita mi web lasleyesdeléxito.com Y no olvides suscribirte al canal de YouTube dándole a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo vídeo. Y sígueme también en las redes sociales para estar informado de todas mis novedades. ¡Gracias!